Sobre el tema vamos a hablar en esta noche con nuestro economista Ernesto Selman. Ernesto, como siempre, un gusto que estés con nosotros. ¿Qué opinas sobre las prioridades de la CDEE, mirando el futuro energético de nuestro país? Buenas noches. Si bien es importante que se planifiquen los tipos de combustibles que se estarán utilizando en el país, no veo necesariamente que sea la CDEE que esté trazando las políticas nacionales de energía, porque la CDEE tiene un conflicto de intereses. Es un holding, una empresa que es dueña de las diferentes acciones de las empresas donde está participando el Estado, pero además está jugando un papel donde traza las políticas públicas con respecto al tema energético en la República Dominicana y además se está sirviendo hasta de regulador. Así que hay un conflicto de intereses. Creo que sería más importante que se esté enfocando la CDEE en ser más transparente. Desde el año 2011 no hay una auditoría independiente de los estados financieros de la CDEE, pero además debe estar enfocándose en reducir las pérdidas que están haciendo que el sistema eléctrico en la República Dominicana sea insolvente, porque las distribuidoras de energía eléctrica en nuestro país están perdiendo casi una tercera parte de la energía que compran. Por encima de esto tiene que estar preocupándose de la deuda que tienen la CDEE y las distribuidoras que están llegando casi a los 700 millones de dólares en este momento y entonces hay unos temas de prioridades que tiene que estar enfocándose la CDEE y no necesariamente estar viendo las políticas de energía que está en otros estamentos del Estado que tiene que estar trazándose, no necesariamente en la CDEE, porque tiene conflictos de interés en la medida que está jugando distintos papeles en el sector eléctrico dominicano. Ernesto, ¿sería el Pacto Eléctrico la solución para que la CDEE reenfoque su rol en el sistema eléctrico del país? Por supuesto que uno de los objetivos del Pacto Eléctrico es de que las políticas energéticas se establezcan en distintos organismos del Estado y donde la CDEE tendría el papel que jugar, pero aquí de nuevo hay unos temas de transparencia que se discutieron en el Pacto Eléctrico y no se quiso hacer caso en el sentido de que deberían de tener auditorías independientes de las finanzas de la CDEE. Otro de los temas que no se plasmó en el Pacto Eléctrico sería la despolitización del sistema eléctrico y específicamente de las distribuidoras, que es donde se están perdiendo la energía y donde se están generando las pérdidas financieras. Por ejemplo, EDE en el año pasado perdió un 37% de la energía eléctrica y en el caso particular de esa empresa está muy politizada con un relacionado incluso del presidente de la República y entonces el tema de la despolitización y la transparencia del sistema eléctrico sería clave para entonces tener un cambio fundamental, un cambio real en el sistema eléctrico dominicano y podamos salir del tranque que hemos tenido y de la limitación de la energía eléctrica que tiene mucha, mucha de la población dominicana. Néstor, gracias.